El señor Rufián. Buenos días. Una previa para intentar aclarar tres mentiras dentro de la intervención del señor Aznar. La primera es que usted ha dicho que no se enviaron soldados a la invasión de Irak. Le entiendo como señor de la guerra que es, pero su amigo Pedro J. Ramírez en un momento dado sí que publicó que usted envió 2.600 soldados en tres relevos. El segundo matiz es que usted ha dicho que no tiene que pedir perdón a nadie. ¿Ve la camiseta que llevo? ¿Tiene algo que decir a los padres de José Couso? Le estoy preguntando si va a andar. Entiendo por su cara que no. Y el segundo matiz es que usted se ha solidarizado con el preso corrupto Zaplana. Yo me solidarizo con mis compañeros presos políticos por la democracia y por los exiliados políticos. Primera pregunta, señor Aznar. ¿Usted ha sido presidente de un partido condenado por sentencia firme por corrupción? ¿Usted ha sido presidente de un gobierno con decenas de cargos públicos condenados por corrupción y usted ha sido responsable de una invasión que provocó centenares de miles de condenados a la muerte más vil? La pregunta es muy simple. ¿Tiene usted vergüenza? Pues verá usted, señor portavoz. ¿Me puede llamar, señor Rufián, si quiere? Vale, igual, señor Rufián. Supongo que no me va a decir usted cómo le tengo que llamar. Bueno, era simplemente una sugerencia. No, no, si le molesta en su honor que yo le llame señor diputado porque… No, pero era una sugerencia para intentar aproximarnos simplemente. Acabemos con esto. Gracias. Como le he visto con el señor Simancas, muy tenso para distensionar. Básicamente, ¿eh? No tiene… Perdón, perdón. No, no, le hago un post de la cordialidad. Señor diputado. Bien. Mire, yo he dicho que habría estado 20 años en esta casa. No sé cuántos lleva usted. Dos. Pues eso. Entonces, como lleva 18 menos, como lleva 18, le tengo que decir que, si me quiere hacer un poquito de caso, que a la historia del parlamentarismo… Yo no aspiro a llevar 20 años, ¿eh? A ver, señor, sí. No, no. Perdón, perdón. Señor Rufián, no interrumpa más, por favor. Tranquilo. Es mejor bajar el micrófono y entonces así no hay riesgo de… Lo digo, me ha parecido entender que el señor Aznar pensaba que yo quería estar 18 años como él. Pero mire, como tenemos tiempo, estoy seguro que entiende que el señor Aznar dice lo que consigue, después usted va y… Perfecto. El señor diputado me permitirá el consejo de un diputado que ha estado más años en esta casa de que no creo que se pase la historia del parlamentarismo por vía del histrionismo. Yo sé a qué ha venido usted aquí. Supongo que no ha venido a aclarar la verdad. Ni tampoco es que venga, yo creo, con mucho entusiasmo, unas instituciones pertenecientes a un régimen que ustedes quieren destruir. Usted es el representante de un partido golpista que quiere destruir el orden constitucional, que quiere acabar con estas cámaras, que quiere acabar con el sistema de libertades en España y que además de eso tiene a sus representantes en prisión, condenados o acusados por rebelión, por sedición, por enfrentamiento a la autoridad, por violencia. Para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional, ha empezado usted aquí provocando de una manera muy grande. Le pido que no sea tan duro con su propio partido. Solamente hay que ver su… Solamente… No interrumpa más, por favor. Es que golpista es su partido, no lo mía. Sí, pero no te puede, por favor. No interrumpa. Igual tengo que aguantar que me llame golpista. Señor presidente, por favor, dirija bien el debate. Ven bien. ¿Qué único que le pedimos? Sí, que le apague el micrófono. Ah, que me apague el micrófono. Pero tengo que aguantar que me llame golpista este señor. El señor Andar tiene la palabra, no la tiene nadie más. No, no, aguantaré que me llame golpista. Guardemos las vísceras en el clóset, como se suele decir. Esto no es fácil, como ustedes saben, y entonces vamos a intentar facilitar las cosas. Señor Rufián, cuando no le toque hablar, por favor, ¿le importa bajar el micrófono y apagarlo? Aguantaré que me llame golpista, señor Andar. Sí, sí, no, no, después lo contesta usted, pero si usted tiene todo el derecho de hacer eso, pero después, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Dice usted que el Partido Popular es un partido que ha sido condenado por corrupción, y eso es absolutamente falso. La sentencia a la que usted se refiere, lo vuelvo a repetir otra vez, aunque lo he dicho muchas veces anteriormente, y me remito a ello, la sentencia a la que usted se refiere es una sentencia que habla de participación a título lucrativo en dos operaciones muy concretas en Madrid, en la provincia de Madrid. Y entonces eso, señoría, no es ser un partido corrupto. Es decir, sobre esas cuestiones, desde luego, sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de... nada más que con estimaciones y con presunciones, desde luego, yo no voy a aceptar que se dé por hechos probados lo que son simplemente conjeturas, de ninguna manera, señorías. Y lo que son también en una sentencia, como lo que he dicho, aseveraciones que pueden ser más o menos entendidas, que pueden ser más o menos respetables, pero que no tienen un carácter vinculante jurídico para el Tribunal Supremo en donde está recorrida esa sentencia. En relación con las otras cuestiones que usted ha planteado, me voy a referir a una. Yo no he manifestado mi solidaridad. Se habla mucho de los ministros, y ¿sabe usted? Yo hice, en ocho años, 71 nombramientos ministeriales. No quiero decir que nombré a 78 ministros, que nadie se equivoque. No, no. Dice 71 nombramientos ministeriales, que es distinto. Que es distinto. Entonces, en esos 71 nombramientos ministeriales, hay un ministro, uno, que ha sido condenado en sentencia a ver. Uno. Y ha sido condenado por hechos que no tienen nada que ver con su acción de gobierno. Hay ministros, los ministros que han sido citados como testigos o investigados. Supongo que eso no significa que no se esté o no estén cooperando con la justicia, ni eso destruye la presunción de inocencia. Excepto que aquí también se esté aplicando una regla peligrosamente, y permítame esta reflexión, peligrosamente que está ocurriendo en España, en todos los niveles. Y es que la presunción de inocencia se está convirtiendo en presunción de culpabilidad. Y se están invirtiendo la carga de las pruebas de una manera muy peligrosa. Aquí no hay que... Aquí quien acusa de algo no tiene que demostrar la acusación, sino simplemente se tiene que demostrar que es inocente. Y eso es exactamente la inversión de la regla esencial que existe en un Estado de Derecho. Y eso que ocurre continuamente en la vida pública española es algo que, permítame que lo diga, me parece extraordinariamente grave y peligroso para la buena salud democrática de la vida española. El restablecimiento de la presunción de inocencia y de que la responsabilidad de que quien hace una acusación la tenga que demostrar, eso es algo que no debemos olvidar nunca, porque si no, no estaremos haciendo un buen favor al Estado de Derecho. Yo entonces le quiero decir que de todos estos señores que se dicen en todos los mitos, solamente uno tiene una sentencia firme. Ninguno de ellos ha sido llamado por ningún juez ni por ningún tribunal, ninguno, por hechos que tengan relación con su ejercicio de la acción de gobierno. Ninguno. Y en relación con el señor Eduardo Zaplana, ya que me da usted la oportunidad, yo no manifiesto ninguna solidaridad con el señor Eduardo Zaplana. Manifiesto mi preocupación por el Estado de Salud de Eduardo Zaplana, que tiene una enfermedad muy grave de leucemia, de la cual ha sido tratado y está en tratamiento. Muy grave. Y manifiesto mi preocupación por su Estado físico, naturalmente. Y, por cierto, que de las cosas que se sabe, que no se sabe prácticamente nada, que se le imputan al señor Zaplana, ninguna tampoco tiene que ver con el ejercicio de sus acciones de gobierno. Por tanto, si quiere decirlo de esa manera, me siento también especialmente orgulloso y satisfecho de la tarea que hicieron durante 28 años los ministros que tuve trabajando conmigo. Que hicieron una buena tarea al servicio del país y una buena tarea al servicio de España. Como en tantos hechos y en tantas ocasiones se puede justificar. Entonces, no me pida usted que yo diga que si tengo vergüenza o no. En la vida se puede uno hacer cosas o se puede uno cometer errores que puedan llevar hasta la vergüenza. Si alguna vez se tiene o si alguna vez se quiere tener. Pero, le repito, que pida usted algunas explicaciones proveniendo de un partido que quiere romper el orden constitucional y es un partido golpista, eso, señoría, resciende el límite de la vergüenza y de algunas cosas más. Ya le contesto yo. No, no tiene vergüenza. El primer matiz, usted se solidariza con sus presos corruptos. Yo, repito, me solidarizo con mis presos demócratas. El segundo matiz es que no, no tiene vergüenza porque usted defienda un partido fundado por golpistas del año 36 y nosotros simplemente queremos votar nuestro estatus político. Les recuerdo que no está en un plató de 13 TV. Y tercer matiz, ve esto. Este es su primer gobierno y estos círculos, no lo digo yo, sino que lo dicen los jueces, no forman parte de una conspiración judeomasónica, están o condenados o imputados o señalados por enormes casos de corrupción. Y usted ahora aquí me puede hacer diatribas de 15 minutos y ponerme caras, pero esta es su herencia. Y si los medios de comunicación que le protegen, usted simplemente es el padrino, de este cartel. Así que le aconsejo que a partir de ahora, los minutos que nos queda, me trate con un poco más de respeto. Así yo le trataré con un poquito más de respeto. Segunda pregunta. ¿Cree usted la caja B del Partido Popular, señor Aznar? Antes de que me conteste, porque le veo muy envalentonado. Usted en los últimos 36 años ha sido diputado por el PP. Presidente del PP de Castilla y León por el PP. Presidente del Gobierno por el PP. Y presidente del PP. ¿Es esto correcto, señor Aznar? ¿Sí o no? Baja, contésteme. En primer lugar, muchas gracias por... No, sí o no. En primer lugar, muchas gracias. No, sí o no. Señor, vamos a ver. No hace falta que me ayuden a presidente. Señor presidente, me gustaría intervenir. Sí, a efectos de... A efectos de intentar paliar el problema que se está produciendo con el señor Rufián, que por otra parte nos tiene acostumbrados a exceso. Esto es muy fácil de entender. Él pregunta y el compareciente contesta. Yo le pido que le obligue a desconectar el micrófono cada vez que pregunte, porque si no, esto se viene reiterando... Fíjese lo que nos acaba de ocurrir. Cuando yo iba a decir eso, usted me ha interrumpido. Entonces, seguro que podemos entre todos... Porque mire, el problema está con determinadas actitudes cuando todo el mundo acaba picando en las mismas actitudes. Entonces, el señor Rufián, que es muy habilidoso para ese tipo de cosas, yo le voy a pedir que no vuelva a hacer más esto de interrumpir, por la sencilla razón de que usted no se le interrumpe cuando habla. Y si se le interrumpiese, yo llamaría también a esa cuestión. Le ruego que para evitar ese impulso que a lo mejor no se puede controlar, desconecte el micrófono y lo baje cuando no esté en el uso de la palabra. Por favor, venga. Yo agradecerle al señor diputado. Iba agradecerle su interés por mi biografía. Sí, la he relatado creo bastante bien. Creo, si la he escuchado bien, para puntualizar exactamente. Y yo fui diputado de Alianza Popular primero y del Partido Popular después. Y fue presidente de la Junta de Castilla y León, no por el Partido Popular. Entonces, todavía era Alianza Popular, fíjese usted. Y fui diputado y procurador en las Cortes de Castilla y León por Alianza Popular. Y luego ya fui diputado del Partido Popular, presidente del Partido Popular y presidente del Gobierno. Y luego presidente de honor del Partido Popular. Yo simplemente soy un afiliado. Y de todas esas épocas, como le he dicho, me siento especialmente orgulloso y no tengo nada de lo que arrepentirme. Pero sí le quiero mostrar su interés por mi biografía, que con algunos matices ha trasladado usted correctamente. Y además me alegraría mucho que le sirviese de utilidad y de alguna experiencia para el ejercicio de sus funciones. Segundo, usted acaba de citar aquí varias cosas y se ha remontado al año 1936. Yo no voy a hacer la historia del Partido Popular. El Partido Popular sabe usted cuándo se creó. Y Alianza Popular sabe también cuándo se creó. Yo no me voy a rematar al año 1936, que está muy de moda ahora. Esa es otra cuestión distinta. Pero tampoco quiero decirle que me importaría nada. Porque si quiere que hablemos de su partido en el año 1936 y de algunos siguientes, pues hablamos de su partido. Pero yo le remito a las memorias y a las páginas de un presidente conservador. Basta con que se lea usted a don Manuel Azaña para darse cuenta en qué partido usted milita. Pero como son ustedes reincidentes, ustedes ya dieron un golpe en 1934, precisamente contra el Gobierno de la República, ¿sabe usted? Ya le dieron un golpe y lo perdieron. Era contra el Gobierno de la República. Ahora si era un Gobierno de la República de centro derecha, eso sí es verdad. Que a lo mejor el que sea el Gobierno de la República de centro derecha, eso justificaba el hecho del golpe. Pero ahora están dando otro golpe. Han criado otro golpe y quieren romper el orden constitucional. Y tienen a sus principales dirigentes en prisión. Acusados de rebelión y de sedición. Porque quieren romper el orden constitucional y quieren romper la convivencia de los españoles. Ya lo han conseguido en Cataluña. Ya han roto Cataluña. Ya han fraccionado a la sociedad catalana. Ya han enfrentado a los catalanes. ¿Qué es lo que quiere usted que le diga cuando saque usted estas cosas? Que no lo hagan. Que no lo sigan haciendo. Entre otras cosas, porque el orden constitucional y el régimen de la transición que ustedes quieren pulverizar y que ustedes quieren destruir, como otros, que ustedes han que destruir, es el que le permite a usted estar aquí. Es el que les ha permitido a ustedes acudir a las elecciones. Y es el que les ha permitido también tener algo, cometer algunos errores. Mire, me habla usted de ministros, otra vez. Esa foto que ha enseñado usted del primer Gobierno. Pues me siento encantado el primer Gobierno. Fue un Gobierno estupendo. Fue un Gobierno estupendo. Que sí, que le he dicho que hay personas que están citadas por los jueces. Pero ninguna, ninguna, por hechos cometidos en sus actos de Gobierno. En cambio, ustedes tenían un consejero de Gobernación que fue condenado y apartado del cargo por contrabando de tabaco. Por contrabando de tabaco, consejero de Gobernación, que se dedicaba al contrabando de tabaco, que no está mal. Fue suspendido de militancia por su partido, pero al mismo tiempo fue contratado por su partido a la media hora siguiente, por una fundación de su partido. Entonces, me voy a pedirle a mis ministros. Usted dígame el ejemplo de un ministro, de un ministro que haya sido llamado por un acto que tenga que ver con su ejercicio de ministro. Rodrigo Rato. Rodrigo Rato no ha sido llamado por ningún acto que tenga relación con el ejercicio de ministro. Pero, en cambio, a diferencia, a diferencia... Ustedes pueden enseñarle la foto. Yo no voy a traer la foto aquí de su consejero de tráfico de traficantes de tabaco. Me está comparando con contrabando de tabaco a la bursa. Es que... Señor presidente, le vuelvo a decir que ya es bastante difícil para que ustedes me estén ayudando. Gracias. Señor Rufián, mire, la actitud... Oye, oye, por favor, señor Maillo. Señor Rufián, de verdad, la actitud es evidente y yo lo comprendo. Mire, usted se puede indignar también cuando termine de hablar el señor Aznar. Pero le voy a decir una cosa. Esto empieza a evolucionar en el sentido de atender a cualquier cuestión menos de lo que se trata, que es tratar de investigar la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Entonces yo pido que respetemos... Si es bien sencillo, señor Rufián, usted se indigna cuando le toque. Por favor. Pues, señor presidente, cada uno se indigna cuando le toque y debe hablar cuando le toque y cuando diga al señor presidente. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Y además, si usted me pregunta si creo que existe una caja B en el PP, la respuesta es no. Y mientras si usted dice que sí, tendrá que demostrarlo. Eso es justamente en lo que consiste el Estado de Derecho. Y quien lo diga tendrá que demostrarlo. Yo digo que no. Y, en segundo lugar, si yo la creé, si no existe, difícilmente la puedo crear. Vale, si me hubiese ocurrido crearla. Por lo tanto, está muy clara la contestación. Y le ruego que, si tiene alguna cuestión concreta, concreta, de demostración, de prueba de algún hecho en concreto, más allá de lo que dice una sentencia en relación con dos municipios de Madrid, le ruego a usted que la diga. Porque, hasta ahora, hablando de vergüenza, todavía no la ha escuchado. Pero, sí, gracias. ¿Se da usted cuenta de que me está diciendo que intente comprobar o intente probar hechos de corrupción sentenciados? ¿A usted esto no le chirría? Por mucho que le hayan pasado un guión de 14 o 15 asesores muy bien pagados, ¿no le chirría que a usted aquí hoy me pida que pruebe hechos sentenciados por los jueces? ¿No le chirría, de verdad? Y pregunto, ¿no le chirría a los medios de comunicación que nos están viendo, que nos están escuchando que usted hoy aquí diga que son un par de casos de dos municipios de Madrid cuando sabe perfectamente que son dos enormes casos de corrupción que le implican a usted de manera directa y fehaciente? Por mucho que se ría. Le vuelvo a preguntar, ¿no le da vergüenza y no le da vergüenza comparar a un traficante de tabaco con Leo? Eduardo Zaplana, Jaume Matas, Rodrigo Rato, Ángela Cebes, Jesús Sepúlveda, Paco Kams, López Viejo, Alberto Cortina, Berlusconi, su colega, Alberto Pérez, el Bigotes, Luis Bárcenas, Francisco Correa y Alejandro Agac, ¿sabe que comparte toda esta gente? No es un chiste, ¿eh? Se lo pregunto seriamente. ¿Sabe que comparte toda esta gente? Se lo digo yo antes de que me haga una diatriba de 40 minutos comentándome lo que pasó en el 36 como si fuera un simple troll de Twitter. Toda esta gente fue a la boda de su hija en el escorial. Y yo le pregunto, ¿tiene usted la vergüenza hoy aquí de decirme a mí, a la cara, que no tenía ni idea de lo que sucedía ahí dentro? Que más que un gobierno, más que una boda, parecía un cártel. Muchas gracias. ¿Le importaría, señor diputado, repetir la lista? Esto va a ser divertido, es un andar. Eduardo Zaplana, Jaume Matas, Rodrigo Rato, Ángela, Ángela Céves, Jesús Sepúlveda, Paco Camps, López Viejo, Alberto Cortina, Berlusconi, Álvaro Pérez, el bigote, Luis Bárcenas, Francisco Correa y su yerno Alejandro Agac. En primer lugar, le tengo que decir que, en relación con la sentencia a la que usted se refiere y con la corrupción masiva a la que usted habla, la sentencia que acredita que el Partido Popular fue partícipe lucrativo, es decir, que no sabía de la comisión de lo que se estaba pasando por un importe aproximadamente de ciento y pico mil euros o doscientos mil euros, ¿no dirá, me dirá usted que dentro de esos parámetros o de los parámetros que estamos hablando es una cantidad bastante modesta, bastante bien de la modestia del Partido Popular? En fin, eso era una cosa masiva, brutal, que afectaba a todo el Partido Popular y que se quedaba en ciento y pico mil euros en dos municipios, fíjese usted. Y de eso no se pueden diferenciar entre las responsabilidades que afectan a una organización y las responsabilidades que pueden afectar a personas que pueden cometer actos que pueden afectar a una organización pero que la organización no conoce. ¿Qué es exactamente lo que dice esa sentencia? De toda la lista que ha dicho y de todo lo que refiere a los ministros de mi Gobierno, señoría, se lo vuelvo a repetir, ni uno solo está condenado por hechos relativos a el ejercicio de su Gobierno, ni uno solo. La lista que usted ha citado, yo no me casé el 28 de octubre del año 1977, se lo digo por si le interesa. Ya que estudia tanto mi biografía, pues también le doy un dato, se lo doy el dato gratis. El 28 de octubre del 77, eso quiere decir que el año pasado celebré 40 años felizmente casado y espero celebrar este año el 41. Pero yo no me casé. Parece que es bastante lógico que mi yerno vaya a la boda, porque si no, ¿cómo se va a casar? Me parece que es bastante lógico. Me parece que es bastante lógico que los contrayentes vayan a la boda. Me parece que es bastante lógico. Y, por cierto, de la lista, cuando termine usted de hacerse los selfies para los medios de comunicación, la lista la tiene usted bastante equivocada. El selfie es para ellos que se descojonan de casos de corrupción. El selfie es para ellos. Y usted también, que se descojona de enormes casos de corrupción. Vergüenza, vergüenza. Señor presidente, le ruego por segunda vez que dirija bien este debate. No hace falta que usted me diga que no lo dirige bien, señor presidente. No, lo que está mal es que ustedes se dediquen a montarme una laraca cada vez que se produce una provocación. Usted debe evitar eso. Pero como cada uno tiene su criterio, cuando usted considere, cambiamos de presidente, que no sabe la alegría que yo me llevaría. No es cuestión niña, pero cuestión suya es dirigir. Le pido que cese en el uso de la palabra, por favor. No tiene usted el uso de la palabra. Pero él tampoco. Bueno, no tiene usted el uso de la palabra. Pero él tampoco. Señor... Solamente tiene la palabra... De verdad, gracias por la idea. Han tenido una idea extraordinaria. Justamente es lo que le iba a decir. Lo que pasa es que si estamos aquí en colaborar todos en el circo, entonces el circo funciona especialmente bien. Si lo que hacemos es dejar dirigir las cosas como debe ser y nos dejamos de sacar los higadillos, insisto, entonces nos irá a todos mejor. Señor Rufián, no me vuelva a hacer eso más, por favor. Gracias. Pues yo lo único que puedo decir ahora es que, por si no ha quedado claro, es que me parece bastante razonable que cuando se produce un enlace matrimonial llamado también boda, si es que se produce, vayan los contrayentes, que son los que se tienen que casar. Eso me parece claro. Y le vuelvo a decir que yo no me casaba en ese caso. Pero, en fin, ya veo que sigue usted con interés los pasos familiares y los pasos que afectan a mi trayectoria vital. Para su tranquilidad le digo, yo no sé si usted ha tenido... Usted no sé qué familia tiene, no sé si tiene hijos y no sé si tiene hijos para casar. No debe tener hijos para casar, ¿verdad? No, supongo que se quisieran casar o no se casen, ¿no? Pero, en fin, si usted conoce la lista de invitados de cualquier acontecimiento y es capaz de retenerla en la memoria y es capaz de saberla, pues, oiga, a lo mejor tiene un futuro por ahí, ¿eh? Así, organizando eventos, tiene un futuro por ahí, a lo mejor, ¿eh? Desde luego, en lo que se refiere a mí, ya le he contestado. No. Tiene una palabra ahora, señor. Venga, muy bien, señor Andar. No tengo nada más que decir. Si usted considera que esa es una respuesta, se la comprará según quién. Yo lo que no invitaré es a corruptos a la boda de mis futuros hijos o de mi hijo presente y eso usted, por muchos chascarrillos y por muchos lacayos que le aplauden, no lo podrá esconder. Señor Andar, ¿cuándo accede usted a la presidencia del Partido Popular? Esta es corta, ¿eh? Por favor. Un comentario a lo anterior, porque le deseo que no invita a ningún corrupto, porque, sobre todo, le deseo que usted probablemente sepa qué personas, qué van a hacer las personas dentro de 20 años, dentro de 25 años. No, en ese momento están robando ya. Pero tampoco invita a golpistas. Están robando ya. Si tiene que invitar a alguien, tampoco invita a golpistas. Están robando ya en ese momento. No va a llenar su voz. Es que están robando ya en ese momento. No va a llenar su voz. No va a crear problemas a su hijo. Yo lo sabía. Perdón, señor Rufián, ¿qué pretende? Hombre, no me lo haga más. Le digo, no me lo haga más. ¿Puedo repetir la pregunta? Perdóneme, es que no... Usted tiene mucha memoria como opositor que es. ¿Cuándo accedió usted a la presidencia del Partido Popular? Por favor. Y si me lo puede contestar muy cortito, yo se lo agradezco. De la presidencia del Partido Popular accedí en abril de 1990. ¿Hasta? Hasta, formalmente, hasta primavera del 2004, creo, de abril del 2004, formalmente, realmente, hasta septiembre del año 2003. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta corta. ¿Es usted el JM punto de los papeles de Bárcenas del año 90 y 97? Pero, espere, 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 espere. Puede ser un tal Juan María, un tal Javi María o un tal José María. Son cosas mías, ¿eh? Seguramente usted ahorrará un chascarrillo y sus compañeros lo aplaudirán. Pero un organismo poco sospechoso de ser secesionista, judomasónico, bolivariano y todo aquello que a usted le gusta tanto, dice, se llama ADADE, Asociación de Abogados Demócratas por Europa. Dice, este señor de aquí, si le pueden enfocarse, descojona, pero me parece gravísimo, me parece gravísimo. Dice que J.M. de los papeles de Bárcenas es usted. Por mucho que se ría este señor de aquí, que manda un montón en este país, le pregunto, ¿es usted? En primer lugar, le vuelvo a agradecer que se interese tanto por mi biografía y con tanta familiaridad. J.M. puede ser José María, J.M. puede ser Juan María, puede ser José con M, puede ser muchas cosas. Igual hasta termino usted llamándome Pepe, pero lo siento mucho. No tengo noticia ni sé nada de esos papeles. Y en segundo lugar, le recomiendo que no vaya por ahí porque yo no tengo nada que ver con esas siglas. Ni con esos papeles ni con esas siglas. Eso es lo que le puedo decir. Y por último, a lo que se refiere de una asociación de abogados que no sé cuál es, que dice o afirma una cosa, pues que si le dice o lo afirma que lo pruebe. Porque estamos exactamente en lo que decía antes, señor diputado. Yo no tengo que probar ninguna inocencia y por eso no tengo que pedir perdón de nada. Quien me acuse de algo, que diga de qué. Pero que sepa bien de qué acusa. Lo puede hacer aquí o lo puede hacer fuera de aquí. Si lo hace aquí, efectivamente, está sujeto a las reglas que afectan a los parlamentarios y a la inviabilidad parlamentaria. Si lo hace fuera de aquí, pues que también se lo piense bien. Pero que piense si con eso presta un servicio al país, presta un servicio a la democracia, presta un servicio a las libertades. La presunción de inocencia no puede ni debe ser alterada. Y la presunción de culpabilidad no la puede sustituir en ningún caso. Y no se puede insultar ni difamar a personas sin prueba ninguna, sin vulnerar los elementos más esenciales y prioritarios y los pilares fundamentales del Estado de Derecho y de las sociedades libres. Esa es una cuestión que debería tener su señoría muy bien presente. Yo la verdad es que no tengo mi tiempo, la costumbre, mi tiempo libre de mirar su biografía. Miro su biografía porque usted está aquí citado en una comisión que se llama de financiación ilegal de su partido. Y sí, yo le acuso de ser responsable de un partido acusado por los jueces, de ser una enorme maquinaria de corrupción y de ser uno de los responsables de una invasión asesina que mató a centenares de miles de personas. Lo digo por la invitación que me ha hecho de a ver si alguien me acusa de algo. Sepa, y esta es la quinta pregunta, que todos estos que hoy le aplauden y le ríen las gracias dicen, según medios de comunicación, lo siguiente. Nos estamos comiendo la mierda de Aznar. Es una frase textual de la dirección de su partido. Estos mismos que hoy le están jaleando a sueldo sus gracias. La pregunta es muy simple. ¿Por qué hay tanta gente en su partido cabreada con usted? ¿Por qué estos mismos que hoy le jalean y le aplauden, jalean y aplauden a aquellos que han venido meses antes que usted aquí a culparle de los casos de corrupción del PP? Porque no se equivoque y lo sabe mejor que yo. Todos estos que hoy le ríen las gracias, se las reían a aquellos que decían que... Pregúnteselo a Aznar. Señor Aznar. Pues mire, esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, con el objeto de la comparecencia. Pero ya que lo dice usted, pues le digo que a mí los titulares o las declaraciones más o menos anónimas la verdad es que no les presto ninguna atención. ¿Qué quiere usted que le diga? Y fíjese, tengo la sensación de que mi partido me quiere mucho. Eso a usted a lo mejor no le ocurre lo mismo, pero yo tengo la sensación de que soy muy querido por mi partido. Y tuve la fortuna además de tener un partido que se entregó a la política y a las responsabilidades que tenía con una dedicación y con una lealtad extraordinaria. Y siempre le estaré muy agradecido. Siempre. Le estaré muy agradecido. Y siempre estaré muy orgulloso de ello. Gracias. Gracias. Y como eso marca una diferencia muy importante, ¿no? Y me ha hecho una referencia también al tema de la guerra de la intervención en Irak. Sabe usted, dígame, por favor, si lo sabe, si lo sabe o si es capaz, dígame cuántos soldados españoles participaron en esa intervención. Dígame cuántos, dígame cuántos, no puedo, perdón. Dígame el número. 2.600. Por favor. Dígame el número y dígame las unidades. 2.600, tres unidades. Perdón. 2.600, tres unidades. 2.600. Medio millón de muertos. 2.600, tres unidades. Eso es. Medio millón de muertos. 2.600, tres unidades. Medio millón de muertos. La verdad es que en este caso, que no tiene la palabra, hombre, le digo. Le invoco, señor presidente, el artículo 103. ¿Y cuál es la verdad? El artículo 103, señor presidente. Por favor. Ahora me entero. Mientras tanto, la verdad es que en este caso, señor compareciente, reconoceremos que usted le ha formulado una pregunta directa, lo cual no ha ayudado mucho en la cuestión. Pero una vez dicho esto, señor Rufián, no me haga más esto de estar interviniendo. Ya sé que le han hecho una pregunta directa, pero seguro que usted conoce esto de la retórica, que consiste en que le hace la pregunta directa y usted contesta cuando le toca, ¿verdad? Pero haga más, por favor. ¿Artículo 103? Ah, que lo llame al orden. Bueno, no considero que haya elementos para... Ahí está rindiendo permanentemente. Yo estoy tratando de corregirlo. Y ustedes están ayudando bien poco. Muchas gracias. Señor compareciente. Esos hombres a los que usted se refiere, esos hombres y mujeres a los que usted se refiere, que ya tuve la satisfacción de visitar, en su día actuaban bajo el mandato de las Naciones Unidas en una fuerza de estabilización. En una fuerza de estabilización, perdón, en una fuerza de estabilización bajo mandato de las Naciones Unidas con 50 países más. Con 50 países más. No participó ni un solo. Usted, además de ser el representante de un partido golpista y tener a sus jefes metidos en la cárcel, acusados por rebelión y sedición, además de eso, apoya a un gobierno que, como ha dicho antes, vende mecanismos de alta precisión. Porque a usted eso apoya al gobierno, ¿verdad? Eso le gusta. Apoya al gobierno, ¿no? Usted apoya. Usted parlamentariamente apoya al gobierno, ¿no? Entonces, señoría, pongamos las cosas exactamente en su punto. Esos proyectiles de alta precisión que usted apoya, supongo que lo apoyarán también, no, supongo que lo apoyarán también porque les conviene. Y les conviene, a lo mejor, para seguir intentando romper el orden constitucional y el sistema parlamentario en España. Por eso les conviene. Y eso, señoría, sí que es ser el representante de un partido golpista. Y no hay peor corrupción que aquella que quiere romper la convivencia y el orden constitucional entre los españoles. Lo han conseguido entre los catalanes, pero le digo que lo van a perder. No conseguirán sus propósitos. Venga, vale. Usted me acusa de ser miembro de un partido golpista según quién en la cárcel. Yo le acuso de ser miembro de un partido golpista con corruptos en la cárcel. Nosotros dijimos que sí a una moción de censura, no de apoyo, no era un sí a Pedro Sánchez o al PSOE, sino que era un no para echar a ladrones y a carceleros como usted de la Moncloa. Señor presidente, invoco el artículo 103. Está faltando al decoro del compareciente. Yo creo que ya va siendo hora de poner un poquito de orden en esta sala. Bien, yo creo que sobre todo si usted ayuda. De forma que, mire usted, aquí se están diciendo cosas durísimas de un lado del otro, una con un estilo y otro de otro. Y a mí me parece, no es lo que deseo, pero desde luego lo que no voy a hacer es convertir esto en una permanente trifulca. Aquí ya nos hemos acostumbrado a las palabritas duras, excesivas. Yo creo que el señor compareciente expresa perfectamente sus posiciones y no creo que esté acosado por nadie. Al señor Rufián ya desisto de conseguir que lo diga de otra manera, pero lo más importante es que consigamos acabar con esta. Ergo, evidentemente no apoyamos la venta de armas a teocracias asesinas. Tal y como usted, por cierto, ya que se acuerda tanto de según qué cosas. Mire, ¿se acuerda de este señor? No se cabreó tanto con estos dictadores y estas dictadoras cuando se abrazaba a Obiang. Tengo más, ¿eh? Es un rato solo. Mire, cuando Gaddafi no era tan malo, cuando usted no había inoculado a los medios de comunicación junto con sus socios, de que este señor no era tan malo. Usted se hacía fotos y, bueno, le pido, por favor, una vez más, que tenga vergüenza y que no me hable a mí aquí de bombas. Repito, no me hable a mí aquí de bombas. Tenga un poquito de vergüenza. Sexta pregunta, que dan un montón. Le recomiendo, señor Andar, que sea breve. ¿Es cierto que el banquete y las luces de la boda de su hija se pagaron con mordidas de la Gürtel? ¿Les suena Special Events, Apoyí, Kermesonido? ¿Son las empresas? Y no lo digo yo, ¿eh? No lo dice un secesionista golpista, sino que lo dicen los jueces, que se encargaron de pagar las luces y el banquete de la boda de su hija, que le puedo asegurar que a mí me importa muy poco. Me importa el momento en que parece ser que se robó para pagarla. Y me importa el momento en que parece ser que las empresas que le acabo de citar eran del Bigotes y de Francisco Correa. La pregunta es muy simple. ¿Se pagó la boda de su hija con mordidas de la Gürtel y un chascarrillo, ya que le gustan tanto a usted y a sus compañeros? ¿Cómo es posible que de la boda de su hija solamente queden por imputa los camareros? En relación con lo que ha dicho el señor diputado sobre la moción de censura, quiero recordarle, porque alguna experiencia tengo en esta Cámara, como sabe, quiero recordarle que la moción de censura, constitucionalmente, es una moción de censura constructiva. Por lo tanto, usted no vota para echar A, vota para hacer presidente del Gobierno A. Es muy distinto. Eso es lo que dice la Constitución. Si yo ya sé que usted quiere romper la Constitución, y yo creo que usted no cree en la Constitución, y que tampoco cree en esta Casa, y que tampoco cree en el sistema parlamentario, y que se lo está deseando liquidar, y que está deseando liquidar el régimen de la transición, que es el que nos ha deseado liquidar. Todo eso ya lo sé. Y ya saben también que por creer en esas cosas y por intentar imponerlas por la violencia, por la violencia, tiene a sus jefes de sus partidos condenados por la peor corrupción posible, que es la corrupción de la rebelión contra el orden constitucional y contra España. Y, por lo tanto, usted, le guste o no le guste, votó una moción de censura constructiva. Bueno, sí, a un programa que consiste, le guste o no le guste, en vender proyectiles de alta precisión. Quiero referirme a proyectiles de alta precisión. Y eso, pues, le gustará más o le gustará menos. Mire, cuando se es presidente del Gobierno, cosa que no creo que usted tenga el honor de ser, pues uno tiene que hacer la política exterior. Y la política exterior es parte fundamental. Y conviene dedicar mucho tiempo a la política exterior. Y conviene que los países tengan bien definidos sus intereses estratégicos. ¿Cuáles son sus intereses generales? ¿Dónde pueden estar sus zonas de influencias? ¿Dónde pueden estar los elementos de expansión económica? ¿Quién pueden ser sus aliados? Es muy importante saber eso y funcionar de esa manera en política exterior, porque los errores en política exterior, como estamos viendo estos días, pues se pagan de una manera muy dura. Y entonces, a lo mejor, uno dice, mire usted, yo, que soy un gran defensor de los derechos humanos, de la paz y de todo lo que usted quiera, no voy a vender unas bombas. Pero, da la casualidad que hay otros que dicen, si no me venden las bombas, pues te quedan sin corbetas. ¿Qué le vamos a hacer? La política es así de dura y la política exterior a veces es así de dura. Y conviene saber que eso es así, conviene saber algo de eso antes de llegar a los cargos, porque si no, el precio que se hace pagar a los países es muy alto. Entonces, yo recomiendo ahí saber muy bien cuáles son los intereses generales del país. Por eso, por cierto, si se consiguiesen establecerse consensos en el país en torno a intereses generales, sería muy positivo. Y se respetasen, porque España es un país que tiene intereses generales permanentes, estratégicos. Y eso conviene respetarlo. Y eso conviene compartirlo. Y las fuerzas políticas en esta Cámara debían hacer, si es posible, un esfuerzo para ello. Luego, es muy importante estar en las organizaciones internacionales que garantizan estabilidad y seguridad. Y es muy importante contar con los aliados que garantizan la estabilidad y la seguridad. Y es muy importante formar parte del grupo de naciones avanzadas de lo que puede llamarse el mundo libre. Y que defienden el orden liberal. Ya sé que yo, para usted, eso de defender el orden liberal es un anatema. Pero el orden liberal, ahora pues, que algunos han puesto en cuestión por algunos, entre otros aquí, por ustedes, pues el orden liberal, llamado el orden liberal, es el que más prosperidad, estabilidad, libertad y democracia y justicia ha traído en la historia del mundo. Y, por lo tanto, las amenazas contra el orden liberal, los que lo defendemos, nos las tomamos muy, pero que muy en serio. Y hacer buena política exterior se puede hacer de muchas maneras en muchos sitios diferentes, señorías. Y en relación con lo último, yo quiero decir una cosa, señor presidente. No creo que entre mis obligaciones esté la de tener que escuchar la última parte de la intervención del señor diputado. Yo creo que yo no he venido aquí a comentar ni a escuchar frases tabernarias ni a comentar titulares tabernarios de ningún medio de comunicación. He venido aquí cumpliendo una obligación y contestaré a las cuestiones que tienen que ver con eso. Afirmar otras cuestiones es una falta de vergüenza de las que no tiene límite. Y que no merece recibir ni el último, ni el más leve, ni el mínimo de mis desprecios. Tranquilícese, señor Aznar. Sí, le veo súper tranquilo. Sí, sí, sí. Porque la verdad es que yo creo que no respeta su trayectoria y el poder que ha atesorado en este país y que nos consta a algunos de nosotros y nos constará seguramente los días venideros. El poder que ha ostentado, ostenta y ostentará en este país, que usted intente tapar con fórmulas dialécticas el hecho de que la boda de su hija, que a mí me la trae al pairo, no puedo ser más claro, según los jueces, fue pagada por mordidas de la gúrtel. Y le vuelvo a repetir, a mí me la trae al pairo, pero se lo tengo que preguntar porque sale, porque figura en autos judiciales. No me lo invento yo, no lo dicen en una taberna y de verdad, le vuelvo a repetir, respete su trayectoria y su poder, porque esa fórmula dialéctica que acaba usted de utilizar se la va a comprar ahí fuera muy poquita gente. Solamente aquellos que más cobren. Séptima pregunta. Siete, ¿eh? Leo, tenemos que acabar definitivamente con ese clima de sospecha que se alimenta de escándalos, de prácticas corruptas y de irregularidades en la gestión de los caudales públicos. ¿Le suena esta cita? Le debería sonar, porque es suya, la dije en el año 95, cuando era una especie de cid campeador de la lucha anticorrupción. La pregunta también es muy simple y le pido, por favor, que no me cuente historias. ¿Qué pasó, señor Aznar, qué le pasó a su partido para acabar abriendo telediarios con 900 imputados? ¿Qué le pasó a usted y a su partido para que el jefe de la UDEF, en esa misma silla donde está usted ahora medio riéndose, calificara al Partido Popular como un parásito de las instituciones para enriquecerse? Y señalar a M. Rajoy, por mucho que diga este señor que no es verdad, como probablemente Mariano Rajoy. ¿Qué le pasó a usted y a su partido para decir esto y acabar protagonizando estas escenas? Bueno, pues que lo conteste. Tranquilo, yo creo que este señor se lo está currando, o sea, no te necesita. En relación con la primera cuestión, ya he contestado ante ello. Dígame usted una sentencia de un juez donde se diga que una parte de la boda de mi hija fue pagada de una manera extraña. Dígame una, por favor. Dígame una. Si no lo hace, está usted faltando la verdad. Dígame una sentencia. Una. Y dígame, por favor, el nombre del magistrado o el nombre del tribunal. Dígame una. Porque eso es exactamente lo que significa ser un corrupto de las palabras, señor diputado. Eso es lo que significa hacer corrupción con el lenguaje y acusar infundadamente a alguien de algo que no tiene ningún sentido y que es un disparate y que no tiene nada que ver, además, con los asuntos que estamos viendo. Mire, y le voy a decir una cosa. Yo, siendo presidente del Gobierno, he tenido que afrontar crisis económicas. He tenido que hacer reconversiones y reformas importantes del sector público. Me he tenido que enfrentar a problemas gravísimos de terrorismo. He tenido que tomar decisiones muy difíciles para que España formase parte de la moneda única, del euro. Muy difíciles. Y puedo al final de ocho años prestar una hoja de servicios en esos términos más que relevante, en términos de creación de puestos de trabajo por millones. Más que relevante. Y le voy a decir, en ninguno de esos supuestos, señoría, no ha habido nadie que haya podido decir con un mínimo de credibilidad que el comportamiento que yo he tenido no ha sido un comportamiento correcto, sujeto siempre a las normas legales. Y se lo repito, en crisis económica, en reformas del sector público, en entrada de España en el euro y en la lucha contra el terrorismo. No hay nadie que pueda decir que ni una sola vez no se ha cumplido la ley de una manera escrupulosa. No hay nadie que, después de tantos años de ejercicio público, lo pueda decir. Y lo quiero reiterar aquí, con su pregunta, esta mañana. Y ya está, señor presidente. Entiendo que la UDEF, yo ya sé que yo no, pero entiendo que la UDEF no le merece ningún respeto, más que nada porque no me ha contestado. Voy a volver a intentarlo. ¿Qué le parece que el jefe de la UDEF dijera que el Partido Popular es un parásito de las instituciones para enriquecerse? Y que dijera que M. Rajoy, pues probablemente, una sospecha que él tenía, era Mariano Rajoy. Ignoro completamente esas declaraciones del jefe de la UDEF, pero también la UDEF es la que dice, justamente, en las investigaciones que dan a la sentencia, a la que tantas veces se ha hablado aquí, que no existe la más mínima prueba ni evidencia de relación entre ningún tipo de comisiones y adjudicaciones. Ni en la Administración central, ni en la Administración autonómica, ni en la Administración local. Por lo tanto, el mismo respeto que usted exige para opiniones de la UDEF, dígalo para la consecuencia de investigaciones de la UDEF que figuran también dentro del procedimiento al que he hecho referencia. Y ese es el respeto que a mí me merece la UDEF, el respeto en un sentido y en otro sentido. Bueno, una parte, sobre todo, la parte que le conviene. Un matiz. ¿Usted no es el...? ¿Cuánto queda? ¿Usted no es el protagonista de una especie de milagro económico junto con su ministro de Economía de la época, Rodrigo Rato? ¿Usted es el responsable de sacar de las universidades y de las escuelas a mi generación? Se lo digo con conocimiento de causa, sí, sí. ¿Por qué? Sacarles de las universidades y de las escuelas, prometerles salarios relativamente altos para tener entre 18 y 25 años y ponerles a enyesar paredes. Y prometerles que con las pagas extras podían pagar la hipoteca. Los mismos que a partir del año 2008 les dejaron caer y fueron desahuciados. Usted no es el responsable de crear millones de puestos de trabajo. Usted es el responsable de precarizar a una generación entera. Así que le pido un poquito menos de orgullo en ese sentido. Preguntas concretas, señor Aznar. ¿A qué se dedica su yerno Alejandro Gac? En primer lugar, quiero decirle que si lo que usted pretende es que yo me excuse por haber contribuido a practicar una política que creó en España 5 millones de puestos de trabajo y pasar de 12 millones de ocupados a 18 millones de ocupados, pues no me voy a excusar. ¿Qué quiere que le diga? ¿Eso significa sacar a la gente de las universidades? No, hombre, no. Entró más gente que nunca en las universidades y tuvo más oportunidades que nunca. Pero cuando se gasta más de lo que se ingresa, cuando los déficits se disparan, cuando los países se endeudan, cuando se hace todo lo contrario de lo que se hizo entonces, que promovó los 6 millones de puestos de trabajo, es cuando tienes problemas. Es cuando la gente sale a la universidad y cuando la gente se queda en paro. Ahí es cuando vienen los problemas. Pero eso es lo que usted defiende. Y entonces, ¿yo qué quiere que le diga? Y en relación con la última pregunta, yo creo que es absolutamente fundamental. Supongo que tengo todo el derecho a no contestarla. Supongo que tengo todo el derecho a no contestarla. Pero fíjese, señorías, que no tengo ningún problema en contestarla. El señor Alejandro Agag es un empresario de mucho éxito, no solamente en el país donde vive, que es el Reino Unido, sino en todo el mundo. De lo cual yo me siento especialmente orgulloso y satisfecho. Pareciera ser que es el Steve Jobs de la Gürtel. Más que nada porque salen todos los papeles o prácticamente todas las facturas, me corrijo, de la Gürtel. Lo insulto. Digo, ¿es Steve Jobs? ¿Steve Jobs es un insulto? ¿Teo? ¿Sí? ¿Ah, sí? Ah, perdón, perdón. Vale, vale. Steve Jobs de la Gürtel no sabía que era un insulto. Cuando usted anunció que venía, y con esto ya acabo, señor presidente, nosotros hicimos un llamamiento vía redes sociales para que nos mandaran preguntas. Hemos hecho una selección de tres de las 900 enviadas en 24 horas. Lo haré en medio del ruido de Teo y del resto. La primera es Loli de Sevilla. ¿Dorme usted bien? Y concreta, por la Gürtel y por Irak. ¿Me puede responder sí o no? La segunda es Alberto de Santiago. Siendo lo que todo el mundo sabe que es, ¿cómo hace para que los medios de comunicación nunca lo publiquen? Y la tercera es Mari. Sí, siendo lo que todo el mundo sabe que es, ¿cómo hace que los medios de comunicación no lo publiquen? Se lo estoy diciendo yo. Y la tercera, Mari de Cornella, ¿tiene algo que decirles a los padres de los asesinados muertos, en definitiva, del Jack 42? Con esto ya acabo, señor presidente. Una conclusión, si tiene a bien el señor Aznar contestarme. Usted ha visto... Son 30 segundos, señor presidente. ¿Usted ha visto el padrino? Yo es que siempre acabo igual, ¿sabes? Y no me va a contestar, pero se lo digo yo. Hay una escena que, la primera, que a mí me gusta especialmente, que es la boda de la hija de Vito Corleone. Y hay una escena muy chula, la del principio, en la que Vito Corleone está en el despacho acariciando un gato y le están pidiendo un favor muy concreto. Y Vito Corleone viene a decir, ¿qué he hecho yo para amanecer tan falta de respeto? A usted, hoy, solamente le ha faltado el gato, señor Aznar. Espero verle algún día en una Corte Internacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Bueno, señor comparecente. Pues, mire, usted, ya que se ha enterado tanto por miografía, le quiero decir, para terminar, uno, que duermo muy bien. Dos, en este momento no tengo gato, pero tuve uno cuando era pequeño y tuve tres en la Moncloa, lo que sí tengo es un perro precioso. Y si usted lo quiere salir a acompañarme un día a pasear, pues igual pasea y con familiaridad. Hasta a lo mejor me llama José María o me llama Pepe, fíjese usted. Lo que quiero decirle es que, señoría, es que después de su intervención le repito en mi recomendación, no se entra en las mejores páginas del Parlamento a base del histrionismo. El histrionismo y el parlamentarismo están enfrentados. Y, por lo tanto, usted puede seguir el camino que quiera. Pero si quiere un consejo de un antiguo diputado y de un antiguo dirigente político ya retirado desde hace quince años, no siga por ese camino, porque no le va a ir bien. Muchas gracias, señor compareciente. Tiene ahora...